Y para conocer más a fondo los alcances de esta alianza política, invitamos a representantes del partido CxL y la Alianza Cívica. Kitty Monterrey se excusó de participar en esta entrevista y ahora nos comunicamos con Max Jerez, coordinador de la Comisión Política de la Alianza Cívica y representante del sector juvenil. Max, en el documento que suscribieron hoy, la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad llaman a la conformación de una alianza opositora amplia e inclusiva, pero después de esta suscripción en la conferencia de prensa, la secretaria de CxL, Kitty Monterrey, dijo que organizaciones como la UNAP y la Coalición Nacional no existen como entidades opositoras, solamente algunos grupos a su interno que deberían de sumarse a esta otra alianza. Esto ha provocado reacciones de algunos líderes de la UNAP, de la coalición, que básicamente dicen cómo se puede hacer una alianza amplia si de entrada se está descalificando a fuerzas, organizaciones y plataformas que tienen esa trayectoria. Sí, efectivamente, nosotros hicimos hoy un llamado a la conformación de una alianza opositora que haga frente a la dictadura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre todo en este año 2021, que es un año electoral. Nosotros hemos hecho un llamado a las distintas organizaciones a sumarse a este esfuerzo y efectivamente la UNAP y la Coalición Nacional son plataformas que integran una gran cantidad de organizaciones a lo interno. Lo que nosotros estamos planteando es que estas organizaciones pueden acercarse a esta plataforma que hemos presentado para ser parte de este esfuerzo. Es importante destacar, por ejemplo, que la Coalición Nacional integra un partido político y diferentes organizaciones políticas que la conforman y eso es lo que nosotros hemos remarcado. Lo que están proponiendo es que se desmiembran estas organizaciones para que algunas de sus partes vayan a sumarse a la Alianza Cívica y al partido CxL. Bueno, lo que estamos planteando es lo siguiente. Cuando la Coalición Nacional se conformó, existía la expectativa de que la Coalición Nacional iba a ser un vehículo electoral. Existía, y no sé si recordás, que hubo un llamado a conformar o se anunció que la Coalición Nacional iba a pedir o solicitar la conformación de un nuevo partido político. Estas expectativas no se cumplieron porque efectivamente no hubo apertura del régimen de Ortega para la conformación de nuevos partidos políticos. La Coalición Nacional no es una plataforma electoral porque en todo caso tendría que escoger una casilla política electoral de un partido político que la integra para poder conformar una alianza electoral a lo interno. Y eso no existe actualmente en la Coalición Nacional. Por eso lo que nosotros estamos dando es un paso significativo en el sentido de que nosotros decimos hay que conformar una alianza opositora que desemboque en una alianza electoral, pero ya vamos encaminados hacia la integración de los diferentes actores y los partidos políticos que la integran. Max, pero la respuesta que ha provocado este mensaje es de otros sectores que dicen, pero ¿cómo se puede hacer una unidad inclusiva y amplia si se pretende partir del hegemonismo? Incluso algunos dicen del sectarismo, del planteamiento que se hizo esta mañana, donde dice, tienen que venir a sumarse todas esas partes acá. ¿Y sobre la base de qué? Bueno, mira, no es nuevo este tipo de esquema. Yo te puedo comentar que cuando nosotros hicimos en algún momento un llamado a la conformación de la Coalición Nacional, las únicas partes que hicieron este llamado eran la Alianza Cívica y la UNAP, por ejemplo. Y no hubo ningún tipo de hegemonismo en ese sentido. Lo que nosotros estamos planteando en este sentido es que estamos sentando a la base de una alianza electoral, de una alianza opositora amplia que vaya a aglutinar a los diferentes sectores. El objetivo de este paso que estamos dando es poner las reglas para la conformación de esa alianza y aperturar las negociaciones o la discusión con todos los sectores políticos y sociales del país para integrar y conformar de una vez por todas esta alianza electoral. No tenemos tiempo. Y ese es uno de los factores que nosotros queremos combatir este año. No hay que seguir fortaleciendo falsas expectativas en el sentido de que en seis meses, que es lo que tenemos en la carrera frente a la dictadura, en caso de que hayan unas eventuales elecciones generales, no se puede tener expectativas de que vamos a crear nuevos partidos políticos. No se puede crear expectativas de que Ortega va a conceder ese tipo de acciones, sino seguir avanzando en la conformación de una alianza electoral de una vez por todas y que vaya fortaleciéndose de cara a la lucha contra la dictadura, a la demanda de elecciones libres, a la restitución de los derechos y garantías y fortaleciéndose significativamente en la inclusión y en la organización para unos eventuales procesos generales en noviembre de este año. Esta alianza política que anunciaron hoy, ¿tiene acaso un plan de lucha para demandar la restitución de los derechos, para demandar la suspensión del Estado policial, para lograr una reforma electoral? Lo que se escuchó hoy de parte de algunos representantes de la alianza cívica de José Dávila dijo, esperemos, vamos a esperar a ver qué condiciones va a otorgar el gobierno, pero hasta hoy está claro que el espacio político más bien ha sido cerrado por el gobierno y no hay ninguna reforma electoral. Entonces, ¿qué es lo que están esperando y le están ofreciéndole una ilusión a la población? ¿En base a qué? Bueno, nosotros seguimos diciendo lo siguiente. Lo primero es que no podemos jugar al ritmo de Ortega. Ortega y los tiempos que está jugando son al filo de la navaja. Y en este sentido, nosotros no podemos esperar hasta mayo de este año, que es el plazo probablemente que ha establecido la OEA para implementar las reformas electorales para nosotros tomar decisiones estratégicas que corresponden a la oposición de este país. Eso fue lo que dijeron hoy en la conferencia, que va a esperar cuáles son las condiciones que va a otorgar Ortega. Exacto, pero no, pero una cosa, a ver, una cosa es que nosotros podamos esperar cuáles son las condiciones o las cartas que Ortega va a poner sobre la mesa y otra cosa es atenernos a esas condiciones. Porque mira, hay cosas que no dependen, que no dependen de Ortega. La conformación de una alianza electoral, la cohesión de la oposición, la demanda de las reformas electorales, la lucha por la liberación de los presos políticos, son cosas que tienen que ir paralelas en este proceso. Nosotros no podemos llegar a mayo de este año cuando se presume o hay una expectativa de que Ortega va a dar algún tipo de señal o reforma electoral, o que vamos a conocer en ese momento las reglas del juego para decir que estamos listos. En ese momento que si supongamos que hay una apertura electoral en ese sentido y Ortega da grandes concesiones y la oposición hasta ese momento va a buscar cómo organizarse, cómo cohesionarse. Y si no hay apertura, ¿cómo van a recuperar esos espacios? ¿Cómo van a lograr la suspensión del Estado policial? Por eso reformulo la pregunta. ¿Tiene esta nueva alianza política un plan de lucha? Bueno, nosotros hemos venido trabajando y como vos mismo lo has dicho, hemos venido trabajando en el proceso de demanda de condiciones necesarias para las elecciones libres. No es que hasta ahora vamos a comenzar a trabajar en esa línea, sino que hemos estado trabajando y lo que vamos a hacer es un esfuerzo conjunto entre ambas organizaciones. Hay algunas cosas que hay que tener claro en esta línea. Nosotros necesitamos continuar los esfuerzos para las condiciones necesarias. No estamos diciendo, y por eso no hemos dicho que esta ya es una alianza electoral consolidada, porque en todo caso sería una alianza preelectoral. La alianza electoral va a constituirse una vez todas estas organizaciones de oposición política a la dictadura decidan, una vez conocidas las condiciones, participar e inscribir esa alianza para un eventual proceso electoral. ¿Cuál es el plazo político para esa alianza electoral? ¿Y qué pasa si las cosas siguen como hasta este momento, en que claramente pareciera que hay más bien dos polos y el día de hoy más bien se ha reforzado esa tendencia a que hay un polo C por L, alianza cívica, y por el otro lado hay un polo UNAP, coalición, movimiento campesino PRD? Bueno, nosotros esperamos que esta discusión en torno a la alianza electoral pueda irse definiendo en las próximas semanas y meses. Por eso nosotros hemos dicho que lo que estamos haciendo es una invitación a los diferentes sectores para retomar las conversaciones bajo la premisa de que lo que queremos es hacerle frente a la dictadura en el escenario electoral. Y en ese sentido, la premisa de la que queremos partir, o la base de la que estamos partiendo, es que esto es una alianza electoral. Y en este sentido vamos a seguir trabajando con las diferentes organizaciones que conforman la coalición nacional, el movimiento campesino, partidos políticos, que podrían estar potencialmente interesados en integrar una alianza electoral de esta naturaleza y de una vez por todas definir las reglas claras, sumar estratégicamente para la demanda de condiciones, pero también para prepararse al escenario electoral. Como te he dicho, no podemos esperar hasta mayo cuando todo el mundo tiene una expectativa enorme sobre este mes, porque la OEA puso un plazo de implementación de los acuerdos. No podemos esperar hasta que en mayo estén implementadas o no las reformas para ir tomando este tipo de decisiones que nos competen a nosotros y no a la dictadura. Maxi, están pensando ya en una alianza preelectoral y en una alianza electoral. Supongo que también están ya discutiendo cuáles son los mecanismos a través de los cuales van a seleccionar candidatos a la presidencia y sobre todo los candidatos a diputado. El partido C por él le ha dicho que no va a formular propuestas de candidatos a la presidencia, pero ¿cómo se van a escoger los candidatos a diputado? Hay una cuota de este partido que es el que dice que tiene la franquicia o la personalidad jurídica para ir a elección para los candidatos a diputado. Bueno, no se ha definido el tema de las candidaturas. Para nosotros hay algo que queremos rescatar y es que más importante que en este momento discutir sobre candidaturas y mecanismos de elección de candidatos, es importante definir el proceso electoral y la plataforma electoral que va a hacerle frente a Ortega en las próximas elecciones. Sabemos que hay una discusión en torno a potenciales candidatos, hay varias personas, personalidades nicaragüenses que han presentado una precandidatura hacia este año, ¿no? Hay varias personas que ya han manifestado su disposición de participar y respetamos ese derecho de los nicaragüenses a elegir y ser electos. Pero en este momento, ¿cómo podemos decir que sos candidato o precandidato presidencial si no tenés una plataforma en la cual vas a correr? ¿De qué sirve que una plataforma, por ejemplo, la UNAP, escoja candidatos para diputados, para presidentes, si no tiene, por ejemplo, un vehículo en el cual van a competir? La UNAP no es un partido político, no tiene todavía la legalidad necesaria como partido político para competir. Igualmente la coalición nacional, es decir, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Lo primordial en estos momentos es poner las reglas claras de la alianza electoral para entonces definir, bueno, este es el vehículo en el que estamos avanzando, este es el mecanismo de la alianza electoral en la que todos estamos de acuerdo, y luego, entonces, discutir entre los aliados cómo va a ser el mecanismo de selección y cómo vamos a presentar esta plancha a la población nicaragüense. Lo que ustedes han dicho hoy, y de alguna manera también lo remarcó la secretaria del partido, sé por él, es que ese es el vehículo, para ustedes es el único vehículo, ese vehículo, por lo tanto, cuál es la potestad que tiene o cuál es la incidencia que tiene para determinar esas candidaturas y sobre todo los candidatos a diputados, porque dicen que no van a nominar candidatos a la presidencia, pero tienen o no una cuota para candidatos a diputados. Mira, no es momento para nosotros de hablar de cuotas, de candidaturas y diputaciones. Como he dicho, lo que estamos sentando son las bases de esta alianza electoral, para nosotros es la mejor opción, y no tenemos tiempo para seguir discutiendo, participando de estos tiras y encoges entre las diferentes organizaciones de oposición política en torno a los partidos políticos. Tenemos que dar pasos acertados en esa dirección. Lo que sí estamos de acuerdo es que una vez conformada y definida las conversaciones con los actores interesados en formar parte de esta alianza, esos temas van a ser de discusión. ¿Cómo podemos nosotros poner ahorita cuotas de candidatura si lo que nosotros estamos haciendo es una invitación a los diferentes sectores para que se integren? ¿Cómo podemos nosotros definir candidatos si no está totalmente conformada esta alianza electoral y política de oposición que estamos aperturando? ¿Han tenido algún intercambio antes o después de esta conferencia de prensa con las otras partes que están reaccionando sobre la base de que consideran que los están invitando a ser parte de una alianza, pero al mismo tiempo los están descalificando políticamente? ¿Se van a sumar si los están descalificando? Bueno, creo que en este sentido hay un tir y encoge de las diferentes organizaciones, pero nosotros lo que estamos conscientes es que la oposición y la propuesta que hemos presentado hoy está basada en las condiciones reales que tenemos para enfrentar a Ortega en este año. La coalición nacional está sustentada, por así decirlo, sobre la expectativa de que va a ser un partido político nuevo. No vemos, y soy sincero en decir esto y reafirmarlo, no vemos la posibilidad de que haya apertura para la creación de un nuevo partido político, ni en términos de tiempo, ni en términos de condiciones políticas y voluntad política del régimen. Por eso nosotros apostamos a esta alianza electoral y estamos invitando a las organizaciones. Lo mismo podría decir la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad cuando la coalición los invita. Ya hay unos estatutos, ya están escogiendo candidatos, entonces ¿cuál es la invitación por esa vía? ¿A qué queremos sumarnos? ¿A ir detrás? Nosotros estamos por eso poniendo primero las reglas del juego, en el sentido de que se conforme la alianza electoral y entre los aliados que la integran definir los mecanismos siguientes. Vamos al punto final. ¿Cómo se construyen entonces esas condiciones políticas? Decir que no van a esperar que Ortega ponga las reglas. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Cuál es la estrategia o el plan de lucha de esta alianza para presionar por la suspensión del Estado policial y por las reformas electorales que Ortega ha dicho claramente que no va a otorgar esas reformas electorales? Habló el lunes y el lunes habló de un diálogo nacional después de unas elecciones sin reformas electorales. Bueno, lo primero es que si nosotros hiciéramos caso o creyéramos todo lo que Ortega ha dicho, no estuviéramos realmente en esta búsqueda de libertad, justicia y democracia. Desde la perspectiva de Ortega este país marcha bien, desde la perspectiva de Ortega no han cometido ningún error, desde la perspectiva de Ortega nunca se hubieran liberado a los presos políticos. Nosotros creemos que Ortega evidentemente está tratando de dar un discurso de fortaleza, mientras la imagen que transmite es de una dictadura decadente. No tenemos que atenernos al discurso político de Ortega, que es más un discurso dirigido hacia su base y hacia determinados actores. Nosotros, por el contrario, hemos dicho que hay cosas que dependen de la oposición y que dependen de nosotros como alianza cívica también. Primero, que todos estemos claros de que la vía de salida a la crisis es electoral, de que todos queremos elecciones libres en este país. Lo segundo, consensuar y de una vez por todas tener un consenso único sobre las reformas electorales, que para nosotros son las condiciones esenciales que ha planteado la Organización de Estados Americanos en la resolución que ha aprobado en la Asamblea General. Ustedes como alianza cívica suscribieron un documento de consenso de las reformas electorales junto con otras fuerzas opositoras, excepto el Partido Ciudadanos por la Libertad. Ahora están ustedes desconociendo esa propuesta. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este esfuerzo, nosotros hemos sido parte del esfuerzo conjunto con todas las organizaciones en determinado momento, también con el Partido Ciudadanos por la Libertad, de demandas de reformas electorales que se han planteado en su debido momento a las diferentes organizaciones. Lo que ha pasado es que esta lista, por así decirlo, de reformas esenciales ha ido creciendo a medida que se van sumando diferentes organizaciones. Y en esa línea nosotros no podemos a estas alturas poner unas condiciones que lo que queremos es realmente transformar este país antes de que Ortega salga. Nosotros necesitamos apostar a reformas esenciales, a reformas que garanticen que las elecciones son libres, transparentes y competitivas. Las reformas profundas al sistema electoral tendrán que venir con la salida de Ortega, igual que las reformas al sistema de justicia, igual que las reformas. Para eso queremos sacar a Ortega, para realizar esas reformas profundas. Pero en este momento el consenso entre la Alianza Cívica, Ciudadanos por la Libertad y otras organizaciones es apostar a las reformas esenciales que garanticen algún mínimo de competitividad entre los diferentes actores políticos en la contienda electoral. ¿Cómo se logran esas reformas? ¿Se logran esas reformas por la OEA, por la presión de la OEA? ¿Se logran esas reformas porque Ortega va a decidir en algún momento, consideran ustedes, otorgarla? ¿O se logran esas reformas como resultado de una estrategia de presión? Mira, no hay mejor arma ni presión más efectiva que la presión que se hace a lo interno del país. Nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos seguir sumando esfuerzos entre las diferentes organizaciones políticas de movilización y presión entre la ciudadanía para obtener esas reformas electorales. Nosotros hemos hecho algún tipo de movilización, los jóvenes, por ejemplo, desde la organización aún de la cual yo soy parte, hemos estado poniendo sobre la agenda pública la necesidad de hacer reformas. Pero tenemos que hablar de reformas electorales en el mismo nivel que hemos hablado de la liberación de los presos políticos, en el mismo nivel que hemos hablado del retorno de los exiliados, en el mismo nivel que hemos hablado de todas las diferentes violaciones de derechos humanos en este país. Porque no puede haber presión si el tema de reformas electorales y el tema de la ruta electoral está fuera de la agenda de las organizaciones políticas en este país. Es por eso que el primer punto es las organizaciones debemos coincidir en esa demanda. Lo segundo es sumar esfuerzos con las organizaciones internacionales. La OEA, efectivamente, estamos en comunicación con la OEA para que se hagan reformas oportunas, la Unión Europea y los diferentes países democráticos que están apostando a una salida cívica en Nicaragua. Se puede lograr esta reforma electoral bajo un sistema que mantiene hoy a más de 100 opositores casa por cárcel. No hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización y hay un estado policial. Bueno, tenemos que vencer las adversidades. Nosotros no podemos realmente dejarnos vencer por la dictadura y por todos los obstáculos que está poniendo. A pesar del asedio policial, estamos haciendo trabajo de organización. A pesar de ese asedio policial y estado de sitio, estamos haciendo reuniones de trabajo con los diferentes sectores, con las diferentes organizaciones. A pesar de ese asedio policial, estamos visitando cada uno de los departamentos del país. Y eso es lo que a la dictadura le molesta. Que nosotros, a pesar de que nos quieren inmovilizar, sigamos haciendo un trabajo político detallado, un trabajo político constante. Nosotros no podemos esperar que la dictadura nos ponga realmente hasta que nos ponga las cosas sobre la mesa, porque no depende de eso. Así no vamos a lograr presionar a la dictadura. Hay que vencer las barreras. Sabemos que es un año clave. Hay que vencer el miedo, sobre todo en esta parte de la lucha cívica que hemos estado empujando. Y en este sentido estamos dispuestos a seguir trabajando hasta que haya condiciones necesarias para la realización de las elecciones libres, pero también, paralelamente, creando el vehículo, creando la alianza que gane la confianza de la ciudadanía para enfrentar a Ortega en las elecciones generales de este año. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.